El próximo viernes, 6 de diciembre, se va a disputar un nuevo título aquí en San Rafael. En esta oportunidad va a ser el título mendocino de los superligeros. Y tenemos la oportunidad hoy de contar con la visita del Pugil, que nos va a deleitar esa noche enfrentando a Joel Arenas por el título ligero, de los superligeros. También nos acompaña el vedor y fiscalizador de la Federación Argentina de Boxeo, el doctor Sergio Carreño. Nos acompaña Pablo Chacón y su pupilo, recientemente coronado campeón mundial juvenil, Kevin Muñoz. Y así también toda la comisión directiva de la Asociación Sureña de Boxeo, recientemente conformada. Yo voy a fiscalizar, voy a ayudar en la fiscalización, representando a la Federación Argentina de Boxeo. Voy a contar con la colaboración de otro fiscal, que también tiene experiencia, que es San Rafael, el señor de Marcos, que está ahí, que hace tiempo y hace años que viene trabajando ya con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de que se garantice todo el cumplimiento del reglamento de la Federación Argentina de Boxeo. Y bueno, esperemos que quien gane tenga una chance superior a un título argentino.